¿Sabes qué son los permisos ambientales? Son autorizaciones que otorga Corpo Brava a los usuarios que requieren un uso o aprovechamiento de un recurso natural, entre ellos el agua, el suelo, el bosque y el aire. Para obtener esos permisos se requiere realizar los respectivos trámites ante la corporación. Los requisitos y documentación necesaria se pueden conocer a través de nuestra página web www.corpobrava.gov.co ingresando al link Trámites y Servicios, luego en el botón Trámites Ambientales, seguidamente el botón Manuales y Formularios, en donde encontrarás los diferentes permisos que necesites con sus respectivos manuales y formularios, que son únicos para todo el territorio nacional. En los manuales encontrarás la definición de cada permiso y los diferentes documentos técnicos y legales que se necesitan para realizar su respectivo trámite. Igualmente, en el Formulario Único Nacional hallarás la información básica para la gestión del trámite ante Corpo Brava. La solicitud con la respectiva documentación para adelantar esos trámites se realiza a través del correo electrónico acatando las disposiciones vigentes del Gobierno Nacional. ¡Conéctate y consulta! ¡Estamos para servirte!